2. Según los informes, el príncipe Harry exige una disculpa privada de su hermano y su padre antes de considerar asistir a la coronación. Los informes de que el príncipe Harry está exigiendo una disculpa privada de su hermano y su padre antes de la coronación reflejan el narcisismo impresionante del duque, afirmó un comentarista real. En Twitter, el comentarista con sede en Washington, Neale Gardiner, dijo, La arrogancia y el narcisismo del duque y la duquesa de sus ex es simplemente impresionante. Y agregó, Harry y Meghan deberían disculparse con el rey, el príncipe William, la familia real y el pueblo británico por su feroz campaña de mentiras y desinformación. 2. Rey Carlos y se cree que el príncipe William no tiene intención de disculparse con el príncipe Harry. Según los informes, William está incandescente de ira, en particular por cómo su esposa, la princesa de Gales, ha sido tratada en las memorias reveladoras del duque. 3. Harry es crítico tanto con William como con Kate, relatando en un momento un tenso intercambio con William en su casa de Londres en 2019. 4. Harry dice que William llamó a Meghan difícil, grosera y abrasiva, lo que Harry llama un parrot, Inc., de la narrativa de la prensa sobre su esposa estadounidense. 5. La confrontación luego se volvió física, escribe Harry, cuando William me agarró por el cuello, rasgó mi collar y, me tiró al suelo. 6. En Spare, Harry también afirma que el príncipe William se enfrentó a Meghan Markle después de que ella sugirió que Kate, la princesa, además, el duque también hace una serie de afirmaciones controvertidas sobre su madrastra y la esposa de su padre, la reina consorte Camilla. 7. Harry afirmó que su madrastra representaba un peligro debido a la necesidad de rehabilitar su imagen después de haber sido referida como la tercera persona en el matrimonio de la princesa Diana. 8. Harry afirmó que su madrastra sonido, amor, no, nada, 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 nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.